Entre la disco la veo a ella, la miro con un toque sensual Ella tiene algo que me desespera, la miro no puedo aguantar Hoy en la zona temblar, no la puedo aguantar Ella quiere el perreo, cada noche la disco la veo Con su movimiento no hay tan deseos Hoy la sacaré a bailar Ella quiere el perreo, cada noche la disco la veo Con su movimiento no hay tan deseos Hoy la sacaré a bailar Hoy me atrevo, hoy la saco Esa gata no, no se puede escapar La cerco con los tragos Me siento esta noche una pieza bailar De hace tiempo que chequeo Me vuelve loco ese meneo, ese maón al bailar Hoy me atrevo, hoy la sacaré a bailar Esa nena tiene algo que a mí me pone mal La noche está perfecta, solo deja de llevar Después que comencemos no vas a querer parar Me acerco, se acerca, los dos perreando Pasamos las dos AM que estamos esperando Y la preparía en mi cama, me lo estoy imaginando Ella quiere el perreo, cada noche la disco la veo Con su movimiento no hay tan deseos Hoy la sacaré a bailar Ella quiere el perreo, cada noche la disco la veo Con su movimiento no hay tan deseos Hoy la sacaré a bailar Me tiene loco, loco con su movimiento Cada vez que ella se mueve se detiene el tiempo Pégate un poquito más, quiero sentir tu cuerpo Pasar la noche junto y hacerlo lento Besarte como nadie nunca lo había hecho Siempre que yo pienso en ella, la que más fuerte en mi pecho De todas en el mundo, ella es la única mujer Se escapa con real, tú mata el amanecer Yo la disco la veo, a ella la miro Un mundo que es sensual Ella tiene algo que me desespera La miro y no puedo aguantar Y me pone a temblar Y no me puedo aguantar Ella quiere el perreo, cada noche la disco la veo Con su movimiento no hay tan deseos Hoy la sacaré a bailar Ella quiere el perreo, cada noche la disco la veo Con su movimiento no hay tan deseos Hoy la sacaré a bailar Oye, esto es real tú, todo sabe Directamente de Caldera, ML Music Y TV Music, la compañía Ey, de qué te sirve tener todo lo que tú tienes Si tú no suenas